Un balance positivo, la verdad que escuchar a los municipios turísticos de la provincia, más de 30 municipios que se tienen esta oportunidad. Allá en el 2016 hicimos la primera reunión de lo que era un foro de turismo en Capioí, me acuerdo, éramos 12 municipios y hoy que dupliquemos más de 30 municipios turísticos, ya sí que la verdad que es un dato importante. Significa que hemos ampliado nuestra oferta, que los municipios hoy sienten que el turismo le está llegando, por eso también toman la iniciativa los intendentes de poner una persona, de poner un referente, y eso nos facilita mucho a la hora de poder articular las políticas públicas que tienen que ver con el sector turístico. Remarcado usted por ahí que ha sido un año complicado, pero que el turismo se ha mantenido, el de Misiones se ha mantenido con un promedio que viene en crecimiento durante los últimos años que hacen ilusionar, aunque este año, aunque por ahí la cosa no se sabe cómo va a estar porque hay certidumbre, hay esperanza con el turismo. Sí, sí, el turismo ha sido la lucecita esa que no ha dejado de brillar con mucha humildad, lo digo, hemos generado un sector que se ha ido posicionando en la economía emisionera que hoy es uno de los que está apuntalando en esta situación, donde las industrias han caído, donde los números no son los más favorables. Bueno, del turismo hemos venido, entre todo el esfuerzo, esto es el esfuerzo de mucha, muchísima gente, que hace posible, digamos, que el turismo de Misiones hoy sea rentable, que hoy genere mano de obra, que hoy un emprendedor que tiene su platita diga, bueno, voy a invertir en turismo, y eso, la verdad que, bueno, se debe, como te digo, a una política de Estado de la provincia de Misiones Turística. Trasciende lo que es el Ministerio de Turismo, esto trasciende, esto es mucho más, es la unión también público-privada, el esfuerzo del sector público, nosotros del sector privado. Así que, bueno, creo que en este tiempo hemos constituido una mesa de trabajo del sector muy interesante que tiene este resultado, ¿no? Se viene ahora en lo personal un desafío quizás muy importante, usted como elegido presidente del Consejo Federal de Turismo de la Nación, pero también, a su vez, representar a Misiones, que va a tener por primera vez un presidente, digamos, en este ente tan importante, digamos, ¿cómo usted lo toma? Bueno, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, primero, con mucho orgullo como misionero, representar a mi provincia, llevar la bandera de Andresito al Consejo Federal de Turismo es una posibilidad de orgullo, digamos, como misiones, ¿no? Así que, bueno, espero poder hacerlo con la mayor de los objetivos, dejar todo de mí, digamos, para que eso suceda, para que Misiones deje realmente su huella nacional dentro de lo que es la actividad turística, una actividad que crece en el mundo. ¿En qué beneficia a Misiones presidir el Consejo Federal de Turismo? Nosotros, bueno, a ver, son 24 los distritos, digamos, que están en la Asamblea Federal de Turismo, nosotros tenemos la presidencia, esto nos posibilita seguir implementando políticas de Estado para el sector a nivel nacional y, por supuesto, de que también traccionar lo máximo posible para Misiones, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar mucho en inversiones, en conectividad, en infraestructura, bueno, todo eso debería beneficiar a la provincia, a la región, por supuesto, sin perder el eje de que es un organismo federal, un organismo donde nuclea todas las provincias. Así que, todos saben, los que me acompañaron en la votación, saben dónde está mi corazón, saben de dónde soy yo y cómo peleo y trato de... Misioneros, dentro del sector turístico, bueno, es la responsabilidad que me toca y creo que eso también, de alguna manera, fue bien visto para que hoy nos puedan otorgar la presidencia, ¿no? Hay que decirlo que fue a votación, se votó, hubo ahí una elección de por medio que, bueno, que nos posibilitó con cerca de 15 o 16 votos ser hoy quien nos toque la presidencia. ¿Cuánto va a durar su mandato? Dura un año, durará todo un año, yo termino en diciembre mi función de ministro, así que solamente en diciembre estaré renunciando también a la función de presidente del SPT. ¿Le sorprendió un poco lo que se vino, se lo esperaba, tenía, digamos, expectativas? No, no, habíamos hablado ya con varias provincias, entendíamos que al litoral le tocaba, digamos, después de un tiempo que ya tuvo la región norte y que tuvo también la zona, la ciudad de Buenos Aires, que había sido hasta el año pasado, al litoral le tocaba presidir, era una cuestión que no era la que tocaba, pero creo que teníamos los pergaminos del litoral con el corredor ecoturístico, con la conectividad fluvial, con los nuevos vuelos, bueno, teníamos, digamos, los pergaminos del litoral para poder hacerlo y, bueno, desde el litoral salió la posibilidad de emisiones, así que nosotros lo trabajamos internamente para llegar con un consenso y con una postulación que tenga que ver con objetivos comunes, con políticas de estados comunes dentro de toda la región del país.